Tan 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 ¿Ya está preparado usted para los festejos patrios? Bueno, pues la Secretaría de Salud le dice que Grite viva México, que disfrute, pero Dice la Secretaría de Salud Que hay que mantener la corresponsabilidad social ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Bueno, pues que no haya festejos excesivos Que no se indigeste usted con el pozole comiendo a más no poder En fin, la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones Para estas fiestas patrias que ya, ya a partir yo creo De esta semana se van a intensificar Aquí en la región, hubo fiesta ayer por ejemplo En Sosocotla, en Tlatenchi Y bueno, además de las fiestas tradicionales Que hay en cada comunidad, bueno, pues los festejos patrios Así es que la Secretaría de Salud invita a no conducir Bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad Evitar distraerse con teléfonos celulares Revisar las condiciones mecánicas de los vehículos Conservar una alimentación saludable Cuidar el tamaño de las porciones que se consumen Para evitar una indigestión No, como, si, 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 cuidar el tamaño de las porciones Pero y los taquitos, y los tamales, y las tostadas, y el pozole Por eso, pues si coma, pero poquito Cuide la porción que come Si no al rato le va a estar doliendo la panza Bueno, limitar el consumo de alimentos altos en grasas También eso, si, también Evite consumir mucho alimento alto en grasas Que también va directo Pues al estómago, al sobrepeso Y a la obesidad Además Bueno, como, que más quiere la Secretaría de Salud Bueno, pues que no se permita La manipulación de juegos artificiales Que representan alto riesgo En menores de edad Y jóvenes Y sugirió, pues mantener las medidas Sanitarias que ya nos conocemos Como es uso de cubrebocas Sana distancia Y lavarse las manos con agua y jabón De manera frecuente Y así Así vamos a celebrar Las fiestas Con salud Con doble salud Salud Y que tengamos salud No enfermarnos En estos festejos de la independencia Tan 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 Tin 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 Tiri diri diri ¿Sabe qué? Le faltó a la Secretaría de Salud Recomendar Le faltó recomendar Que escuchemos música mexicana Música de mariachi ¿Eh? Eso le faltó También esa es buena Alegra el alma Alegra el corazón Nos hincha el optimismo La alegría De ser mexicanos Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr ¿Cómo lo tenemos? Contaminación, falta de respeto a las leyes, una serie de situaciones que estamos viviendo hoy día, vea la inseguridad, como que no, 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 no estamos logrando lo que queremos. ¿Qué queremos los mexicanos? Eso lo hemos planteado aquí muchas veces, debemos analizar, reflexionar, ¿qué país queremos? Andamos envidiando a otros, hoy muy de moda está Dinamarca porque el presidente lo trajo a cuento, ¿verdad? Dijo, no, 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 vamos a ser mejores que Dinamarca y para el presidente ya somos mejores que Dinamarca, eso no es cierto, digo, yo sé que a lo mejor a la gente le cae muy bien, es obradorista y todo, pero no es cierto, dígame usted si nuestro sistema de salud está como Dinamarca, mejor que Dinamarca, evidentemente no, pero si queremos un sistema de salud como mejor que el de Dinamarca y ahí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para conseguirlo? ¿No? Así es que bueno, una tarea en la que tenemos que entrar todos para tener la sociedad, para tener las instituciones y para tener el Estado y el país que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!